Muy amados hermanos del antiguo pueblo de Ate, hoy es primero de mayo, hoy ya estamos a las vísperas de nuestros 450 años de fundación. Desde Madrid os quiero enviar un saludo muy grande y especialmente para hacer memoria de lo que es nuestra unión de culturas. Pues como diría el vals, déjame que te cuente limeña, pues déjame que te cuente ateño. Nuestra cultura, nuestra forma de ser ateños tiene dos grandes padres, la cultura inca y la cultura española, la religión inca y la religión católica. Hasta 1571 Ate o Lati era inca, era de una raza fuerte, guerrera, digna, luchadora. El 3 de mayo de 1571 es el gran desposorio o el bautismo en la religión católica. Adoptamos la fe católica, adoptamos a nuestro primer patrón, el Señor Jesucristo en su Santa Cruz, la Santa Cruz de Ate. Pero no me baso solamente en la bohemia, sino en los documentos. Una partida de bautismo antigua de un gran terrateniente curaca de Puruchuco o de la Puruchuca lo tenemos gracias al esfuerzo y a la investigación del ingeniero e historiador Peter Viscardo. Esa partida data del 3 de junio de 1563. Un grande de la religión inca se convierte al catolicismo. También tenemos a Juan de Mendoza y Luna, un arzobispo de Lima que en 1606, dicen las crónicas reales, descansa en el antiguo pueblo de Ate. Luego tenemos un documento en el cual se pedía cera para los cultos de la Virgen de la Candelaria y de la Virgen de Copacabana en 1590. Hay otro documento mucho más importante, el de los frailes mercedarios que en 1607 hacen un contrato con el imaginero y dorador sevillano Martín Alonso de Mesa. Este hombre que fabrica lo que es el retablo mayor de la iglesia del antiguo pueblo de Ate, donde en su camarín principal tenía la Virgen de la Merced y a los lados a los dos santos de la Merced, San Pedro de Nolasco y Santa María de Cerbellón. Luego tenemos un inventario del año de 1760, donde pone todas las alhajas que tenía la iglesia de la Santísima Cruz de Ate. Ese es el nombre oficial. Luego, nuestro arzobispo y santo, Toribio de Mogrovejo, va en dos ocasiones a Ate. En 1598 va a visitar por primera vez este pueblo, que tenía que ser muy importante para que el arzobispo vaya a verlo. Y luego una segunda visita, en 1604, donde dicen las crónicas que bautiza a 50 indios de la doctrina católica del Ate, encomendada a los frailes mercedanos. Con lo cual, hermanos ateños, ateñas, esto es un pozo inmenso de petróleo en cuestión de la historia. Y justamente por eso vamos a hablar de Ate como inca y católica, como una hermosa doncella que se desposa con el esposo católico. Eso es, Carmela de Ate por eso tiene esa literatura tan hermosa, cada fiesta, bailando a su marinera y su vaino. La Virgen del Carmen, Carmela de Ate, es una doncella inca, hermosa de largas trenzas, una mujer seductora, pero sobre todo santa. La Virgen del Carmen representa a todos los que somos ateños. Esa belleza, esa inocencia, esa esclavitud a Dios. Y Dios, como ese chalán hermoso, viene a seducirla, pero con la santidad de alma y de amor en la iglesia católica. Por eso hoy, primero de mayo, que celebramos en Arequipa a la Virgen de Chapi. También se celebraba en Ate, mira por dónde. Ahora ya no existe esa imagen, porque se ha perdido como muchas. Pero Ate tiene un patrimonio inmenso, no solamente de lo que fue, sino de lo que es. Todos nuestros hermanos que se han ido al cielo, han dejado y luchado por esta tradición, por Ate, católico, inca, digno. Amados hermanos, hoy, Día del Trabajo, Día de San José Obrero, también estamos preparándonos para celebrar este 3 de mayo los 450 años de fundación de nuestro amado pueblo. La Santísima Cruz de Ate, de nuestro Señor Jesucristo, y la Santísima Virgen del Carmen son actualmente los patrones. Así que te invito a que mires a la cruz de la peana de Ate, a que mires a Carmela en sus ojos, en sus manos, en sus labios, en sus cabellos, en sus hábitos. La Virgen del Carmen, o la que fue antes, Copacabana, o la Candelaria, son ahora tu madre. Así que vamos a rezar, vamos a pedir al Señor por nosotros, tanto dentro del pueblo como fuera de él, por aquellos a los que estamos, a los que vendrán, a los que se han ido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Así que, feliz Día del Trabajo, y ya queda poquito para celebrar los 450 años de fundación del antiguo pueblo. Señor, nos bendiga. De a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has sido mi juramento, que no escapes de mis sueños, no quiero dejarte y nunca te quiero aquí. Voy a gritarle a los vientos, que te amo desde hace tiempo, que tú eres lo más hermoso que conocí. Si ha sido tu juramento, que no entre tus sentimientos, solo debiste decirlo y no callar. sentir lo mismo que sientes, ha sido mi gran tormento, porque no me querías ni hacía llorar. Te he sido tu juramento, te he sido siempre mi anhelo, porque perder más el tiempo para vivir. ¡Hagamos que este momento, aleje nuestros tormentos, hagamos que nuestro sueño sea real! Soy tan feliz, solo de tenerte cerca a mi corazón. Soy tan feliz, llena de caricias tuyas quiero vivir. Estamos juntos en esto, no hay gracias al juramento, quiero estar a tu lado, por toda la eternidad. Estamos juntos en esto, no hay gracias al juramento, quiero estar a tu lado, por toda la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!